Y ahora invito a Daniel, que es mago ilusionista y un multifacético, que nos va a mostrar o a presentar, no sé, es una sorpresa, su metida de pata. Bien, me gusta acompañarles el día de hoy, me imagino que me escuchan bien, ¿verdad? Hola, soy Daniel Diamantes. Me gusta. Además de eso, tengo una empresa aquí en la ciudad de Cuenca que se llama Flechazo, donde hacemos arcos y flechas artesanales. Perdón, hacemos arcos artesanales, tenemos flechas de seguridad y jugamos una especie de paintball con arco y flecha. Pues además de eso, soy músico, tengo un proyecto musical que se llama Difícil de Creer, que lo llevo desde muy joven y vamos haciendo música escrita por mí y por amigos y la vamos compartiendo. Así, para resumir rápidamente algunas de las cosas que hago, y bueno, en esto de la magia llevo 14 años, así que llega la hora que sea algo bueno. Y quiero agradecer muchísimo a Shaya Mujeres, su idea, su concepto y este espacio es espectacular. Gracias Carla por invitarme, por tomarme en cuenta. Soy malísimo para resumir las historias, así que voy a tratar de empezar de una vez porque no quiero robar el tiempo que me han dado, no quiero excederme más, ¿ok? Bien, la primera historia que quiero contarles es que cuando estábamos en un excelente momento en el mundo de la magia, en el 2012 habíamos estado en la semifinal de Ecuador Tiene Taliento con nuestro club mágico que se llama la Asociación Mágica de Cuenca, en el cual yo pertenezco, soy fundador y además estuve en aquel certamen y pues llegamos a la semifinal, estábamos muy conocidos, nos estaba yendo muy bien. Entonces, el Club del Libro Ecuatoriano decidí hacer un evento aquí en Cuenca. La verdad es que desconozco mucho de qué se trata esto del Club del Libro Ecuatoriano, pero cuando llegué al evento pues me di cuenta que era de las cosas más refinadas, eran la mayoría mujeres, a ver, mejor dicho, todas eran mujeres porque me parece que era el Club de Mujeres del Libro Ecuatoriano, así es el nombre completo. Y la cuestión es que pues todas damas adultas, pues bien vestidas, se veía que habían gastado más de 100 dólares en la peluquería, todas, bueno, una maravilla en un lugar, un evento de lujo acá en la ciudad de Cuenca, todo pomposo y maravilloso. Y pues los magos del momento, estaba yo con un colega, nos habían contratado y bueno, pues yo hacía un juego de magia en el cual hago con dos vasos de agua, el mío desaparece y el mío desaparece burdamente porque me lo tomo frente al público, pero la otra persona, mi espectadora, tiene el mismo vaso de agua sobre su cabeza así y nadie ve que se lo toman y que nadie lo toca y después yo viro el vaso sobre la cabeza del espectador y desaparece el agua. Este acto yo lo llevaba haciendo ya bastante tiempo, pero aquella noche, no quiero revelar los secretos de la magia, creo que no viene al caso, pero la cuestión es que esa agua debía desaparecer y frente a más o menos 200 mujeres y ahí había hecho yo pasar a una de las que se veía la más gastada en la peluquería, la más pintada, volteo el vaso con toda la confianza, esperando escuchar el aplauso y la ovación del público cuando solo escuché un flash y acabé de arruinarle el peinado a aquella persona en el escenario. Bueno, se imaginarán los nervios que tuve, mi colega se volvió a matarse de la risa por ahí, yo busqué por ahí unas servilletas, una toalla y empecé a acercarle a la señora y decía, de verdad, lo siento, qué pena el público, como que entre se reía y entre que pasaban muchas cosas en medio de eso, pero bueno, yo le acerqué rápidamente, le dije, lo siento, de verdad, mil disculpas, démosle un fuerte aplauso por su ayuda y le ayudo a que pase al escenario, en ese momento apago mi micrófono de diadema que tenía y le acompaño al puesto y le digo, de verdad, mil disculpas, esto no debía suceder, le ofrezco mis disculpas, por favor, y bueno, voy al escenario nuevamente, el show debe continuar, continúo con mi acto, después continúa mi colega y cierro yo. Bueno, la cuestión es que, la verdad es que no fue a mayores la persona que nos contrató, ni siquiera se quejó del tema, simplemente nos pagó, yo me acerqué al final del show porque una de las señoras que tenía unos premios, se me acercó cuando yo estaba esperando mi turno, cuando estaba presentando mi colega y me dijo, oye, ¿qué le parece a la persona que le hizo eso del agua? Le regala esta cosita y le dice algo, y yo, sí, sí, muchas gracias, me volví a acercar a ella y le dije, le quería volver a pedir mil disculpas, darle este presente y decirle que esto fue un error terrible, que lo siento muchísimo y que me ofrezco, pues, a darle un show grande, gratis, aunque evidentemente la señora ya no lo iba a querer, pero le ofrezco darle un evento gratuito cuando usted quiera, si eso compensa lo que ha pasado esta noche, igual, me fui. De esta metida de pata, aún no me queda la lección sin que les cuente lo que sucedió unas semanas después, recibo una llamada y me dice, buenas, yo soy la persona que usted empacó en Cuenca, en el show, y, bueno, yo realmente me he sentido indignada por esta situación, pero quiero saber una cosa, ¿usted lo hace siempre así o realmente fue un error? Quiero que me sea sincero. Y yo le dije a la señora, le quiero decir completamente la verdad y es que salió mal. Yo no me burlaría. Puede pasar que hay personas que viven del mundo del espectáculo, a veces magos, a veces payasos, a veces de cualquier tipo, que tienen a burlarse del público cuando les hacen pasar y eso sucede. Pero no era mi caso, realmente no actuó así. Yo le explicaba a la señora, le digo, no, hasta le tuve que decir el secreto de cómo funciona todo y le dije, probablemente esto fue el error, y, bueno, yo no sabía qué hacer. Pero ella me dijo, ok, yo solamente quería saber eso porque si usted lo hizo a propósito, yo le iba a poner un anuncio en el periódico para denunciarlo y decirle que realmente su show es malo. Pero si no ha sido así, yo me siento tranquila porque he visto su profesionalismo, que estuvo bueno el show en general. Entonces, aquí viene la lección enorme y, bueno, aquí viene esta frase que me gusta muchísimo, en el mundo del arte se conoce, el público perdona el error de un artista, pero no perdona a un artista mal preparado. El trabajo de los artistas es prepararnos para trabajar cuando el resto descansa. No sé si han dado cuenta que cuando contratas a un artista es sábado, es domingo, es día feriado. Entonces, cuando todo el mundo que trabaja de verdad de lunes a viernes se pone a descansar, ahí es cuando los artistas entramos a trabajar. Y el resto del tiempo nos preparamos para hacer lo mejor que podamos frente a nuestro público. Pero somos humanos y nos podemos equivocar. Nos pueden pasar muchísimas cosas y eso lo tenemos que saber como artistas. Podemos fallar. Y, bueno, yo creo que como profesionales, igual. Entonces, como lección uno me quedó que si yo estoy bien preparado y hago un show respetable y algo sucede fuera de mi control y sale una metida de pata, pues el público sabrá perdonarme si yo muestro que estoy preparado y que estoy dando mi corazón en el escenario. Lo mismo sucederá en una profesión. Y, por último, esto es curioso, no pregunten por qué, pero una vez estaba viendo a un video de un carpintero en YouTube, y un carpintero, y él se mandó una frase espectacular. Dijo, mira, aquí, era un tipo argentino, y bueno, decía, mira, aquí hice una cagada, aquí la fregué, que ni sé qué, que ni sé cómo, pero hay una frase que me gusta muchísimo que me dijo mi maestro de carpintería, de evanería, ¿no?, de evanista, era un tipo evanista. Dijo, ser bueno en algo no es no equivocarse, es cuando te equivocas saber arreglarlo. También es importantísimo saber eso. De cierta manera yo supe arreglarlo al tratar de conversar con la persona, decirle de verdad que estaba, no hay que tomar esa actitud orgullosa cuando uno se equivoca, decir, no, aunque haya salido una barbaridad, estuve tremendamente mal, no, no, permiso, fuera de aquí, esto está bien, o lo que sea, yo qué sé. Tomar ese tipo de actitudes orgullosas, no, hay que saber arreglar los errores que hemos cometido, pedir perdón y tratar de enmendarlos, arreglarlos, ¿no? Eso es ser bueno en algo, porque todos nos podemos equivocar mentalmente, pero ser bueno es enmendar el error ahí también, saber enmendarlo, saber hacerlo bien. Esa es la primera, espero de verdad no irme con mucho tiempo, bueno, me queda poquísimo tiempo, así que voy a correr con la segunda que quisiera contarles y trata sobre una vez que yo no supe que estaba metiendo la pata y metí la pata, porque estaba haciendo un show, bueno, de estos que he tenido la oportunidad de hacer, que me gusta muchísimo cuando tengo la oportunidad de hacer magia o entretener a un público que esté en un momento difícil de su vida, ya sea en un hospital o, bueno, pues los momentos difíciles le pueden suceder a cualquier, a veces estoy ahí para divertir esas oportunidades y esas puertas que me ha abierto la magia, también llegar a lugares donde nadie nunca ha visto magia y darle alcanza a ver, pues es genial, ¿no? Esas puertas que se abren con el arte, pero una vez tuve la oportunidad de hacer magia en un orfanato y yo estaba haciendo un juego de magia en que hice aparecer unas cosas, hice aparecer un perrito, hice aparecer un conejito y ese tipo de cosas que entretenen mucho a los niños y cuando se acabó, uno de los niños se acercó y me dijo esto que espero no sea demasiado fuerte para sus corazones delicados, pero me dijo, oye, ¿y si haces aparecer a mi papá? ¿Y si haces aparecer a mi mamá? La verdad es que yo no sabía que estaba metiendo la pata en ese momento, pero la estaba metiendo porque como artista no había preparado mi show para el público que iba a tener al frente. Tenía que tener mucho tino con lo que iba a hacer porque esto sucede en cualquier cosa de la vida, extrapolándolo a otros artistas. Por ejemplo, uno genera confianza con la persona que se para en el escenario, ya sea un músico, pues uno le va a tocar tan espectacular la guitarra y dice, bueno, él puede, él puede, cree en él, confía en él y va así. Pues en los magos sucede lo mismo, él puede porque es mago, es lo que sea, lleva muchos años y uno termina creyendo en el artista. El ejemplo enorme es el de Jackson Pollock, que no sé si hayan visto sus pinturas, que son unas rayas ahí por todo lado. Si la gente no confiaba que ese tipo era un maestro, no entiendo cómo compraba un libro que era un cuadro de millones, que eran unas rayas ahí por todo lado, que hasta yo lo haría. Pero él era el maestro en eso y todo el mundo confiaba en eso y podía comprar sus cuadros por millones. Y así pues también pasa con los arquitectos, evidentemente, ¿no? Un arquitecto hay que darle toda la confianza porque si no, como ya contó Sophie, se le puede venir la lluvia a la casa o bueno, ese tipo de cosas. Pero uno termina confiando en las personas muchísimo cuando les da la oportunidad de a un artista de pararse en el escenario o de a un profesional a hacer lo que su profesión requiere como médico, obviamente, pues imagínense la confianza que les entregan las personas en la mano de los médicos como yo, pues su vida, ¿no? O su salud. Entonces, sabiendo, o bueno, en ese momento no lo sabía, pero ahora que lo entiendo, que los niños, en este caso, me van a dar su confianza. Yo tenía que preparar un show que no toque. Perdón si se va un ratito mi video, esto sucede por unos segunditos, pero yo sé que me siguen escuchando. No estoy haciendo nada especial, no es parte del show. Ok, pero voy a continuar con historia. Ya volverá el video en un segundito. La cuestión es que yo tenía que saber a qué público me iba a presentar y preparar algo que no toque sus cosas más débiles y no inspirarlos y ayudarlos a sentirse mejor. Bien, esperamos un minutito. Debe conectarse el video. Bien, ahí fue. Ok. Entonces, la cuestión es que uno como artista debe prepararse para presentar a su público algo que le inspire, que lleve un mensaje bueno para ellos y a veces no darles falsas esperanzas o falsas expectativas, como lo que me sucedió a mí aquella vez, que el niño confió en mí como que uno pudiese hacer esas cosas milagrosas que presentaron el escenario y pues quería que se cumpla uno de sus sueños, lo cierto que era estar con sus padres. Entonces, yo creo que la gran lección, aparte de esta de estar preparados para su público, es también darte cuenta de que tienes una enorme capacidad de influencia. Y hoy en día que está de moda esto de ser influencers, yo creo que todos podríamos decir esto de nuestros padres, pero yo creo que mi padre es una persona muy sabia y una vez nos compartió una cosa y decía, oh, se burlaba un poco y decía, esto de los influencers que está muy de moda, ¿no se han dado cuenta que esto es de toda la vida? Él nos comentaba que había leído un estudio que más o menos una persona, sin importar su trasfondo, dónde nazca o lo que sea, llega a influenciar durante toda su vida a 5.000 personas. Hazle cuenta que desde cuando naces eres un influencer de 5.000 followers. Y él había leído esto en este estudio y este estudio era antiguo, antes de las redes sociales. Imagínense hoy en día que hay redes sociales y hacemos mucha de nuestra vida pública. ¿Cuánta influencia podemos ejercer en amigos, en familia y hasta en personas desconocidas? Pues y extrapolando esto que me sucede a mí, yo tenía que saber la influencia que iba a llevar a aquellos pequeños y tratar de hacerla positiva para ellos. Y yo creo que de igual manera todos deberíamos considerarnos influencers, en amigos, en familia, en personas que nos quieren y tratar de que nuestra influencia sea positiva. Bien, ese ha sido, la verdad, me he comido un par de minutitos más, les prometo que con esto termino. Bueno, esta metida de pata no es mía, esta metida de pata es de Hollywood. Les voy a contar por qué. Con un pequeño juego de magia que me gusta presentar, con uno de mis naipes electos de mi colección, que es un naipe de zombies, y yo quiero mostrarles un poquito. Por ejemplo, aquí hay un zombie. Estos son zombies de la vida diaria, así se llama este naipe. Y yo quiero que vean ahí, este es el zombie que pasa como los niños jugando videojuegos, o que parece nosotros cuando estamos en el celular. Ahí perdidos todo el tiempo. Mira, para los que practican yoga, aquí está la zombie que hace yoga y todo esto. Es un naipe genial, de verdad. Bueno, pues vamos a jugar un par. Y bueno, se han dado cuenta que Hollywood nos presentó ahí una especie de fin del mundo en las series que ustedes hayan visto de zombies. Nos presentó una especie de fin del mundo en el cual venían los zombies y había que matarlos a todos. Y era el apocalipsis. Y mira, pues los zombies, oh, de verdad que se levantaban. Como estos naipes se levantan y se quedan quietos. Ahí los zombies se levantan, quieren comer cerebros, quieren comer cabezas. Y a nosotros, ¿qué nos tocaba? Nada más que pum, pum, pegar balazos para desmayar y matar a los zombies. ¿Por qué Hollywood metió la pata aquí enormemente? Se dieron cuenta que ahora que nos pasó esto de la pandemia, en realidad toda esta configuración de que cuando iba a venir momentos difíciles, no digo que estemos en el fin del mundo con la pandemia, sino que cuando los seres humanos nos encontramos en momentos difíciles, no se trata de quién mata más para salvar su vida. En realidad, como está sucediendo hoy en día, se trata de quién salva más, quién hace más por salvar al resto. Así que espero que esto nos ayude a ser colectivos siempre, como está sucediendo en el día de hoy aquí en Shaya, y tratar de colaborar. Y mientras más estemos juntos, unidos y salvemos, o nos ayudemos, salgamos más adelante, pues mejor nos va a ir a todos. Un pequeño mensaje con un juego de magia. Espero que les haya gustado de verdad. Ha sido un placer acompañarles de verdad. Muchísimas gracias, Shaya Mujeres y todos, ¿no? Muy amables. Gracias. ¡Qué increíble, Daniel! ¡Me encantó! Sí, creo que nos los dejaba a todos igualmente encantados. Daniel, muchísimas gracias. Y bueno, ya en un momento estaremos con todas las preguntas que te tenemos. Quisiera hacer una pregunta, Daniel, que nos cuente, al fin y al cabo, creo que también, bueno, nosotros como arquitectos, diseñadores y demás, también estamos vinculados al arte. Tal vez muchos pintamos, hacemos cuadros y demás. No es fácil. Creo que es mucho más difícil, inclusive. Quisiera que nos cuentes cuáles han sido los mayores obstáculos que has tenido tú en iniciar tu camino en la magia, en iniciar tu propia, digamos, empresa de magia. ¿Cuáles han sido tus mayores obstáculos? Bueno, siendo el arte de la magia un arte totalmente nuevo, no porque no haya habido. Había magia, se veía de pronto a veces en los circos que visitaban nuestro país, o de pronto había magia también en magos ecuatorianos que habían antes de mí. Claro que sí, también hay magos ya de otra generación. Pero no era un arte sonado, es un arte en pañales y hasta ahora podría decir que es un arte en pañales. Uno había que culturizar muchísimo a los espectadores con decirte que una vez yo estaba yendo a hacer un show y la persona me llamó y ya me estaba contratando y todo y me dice, oye, y usted viene una hora antes, necesito un cuarto separado para prepararse, hacer sus rituales. Y yo, no, no se preocupe, llego cinco minutos antes, preparo el micrófono y vamos. Una vez también estaba en un programa de televisión y le dijo, ¿me podría acompañar las dos señoritas que presentaban? Y me dice, yo sí, pero mi compañera, dice, no, lo que pasa es que mi religión me prohíbe el acompañarle en las cosas de magia. Entonces, a veces consideramos el ocultismo, otras cosas con este arte de la magia, que ya es algo, un arte conocido por todos, el ilusionismo, la magia, y no tanto estas cosas que podrían a veces pensar. Entonces, uno, no es cierto, hay que culturizar al público, primero a apreciar la magia, porque también sucedía y, bueno, pues nos tocó como magos preparando muchísimo y, bueno, pues en todo ámbito, ¿no? Hay que culturizar a tu público y también, por otro lado, darles a entender cómo apreciar lo que haces. Me pasaba muchísimo que, o mejorar para que ellos aprecien lo que haces, pasaba muchísimo que los espectadores llegaban a tratar de conocer el secreto. Eso es lo que querían, sentarse y ver y captar cómo lo hiciste. Y el objetivo de la magia no es ese. Cuando tú vas a ver una película y ves que Superman vuela, tú no dices, ah, seguro que estaba hecho eso con pantalla con croma, le colgaron con cables. No estás pensando eso. Dices, ah, eso es puro efecto especial en computadora. Tú estás disfrutando de la película porque la película te ha envuelto y te ha llevado a una atmósfera en la cual tú ves a Superman volar y crees que está volviendo en ese momento. En la magia uno tiene que mejorar a tal punto que logra que el espectador sienta lo mismo. Y se envuelva en la magia y después crea lo que está sucediendo. Por ese segundo existe la magia de verdad en la mente de nuestros espectadores. Entonces también, ¿no es cierto?, profesionalizarse o mejorar al punto de llegar al espectador, envolverlo en esto, culturizarlo. Y sabes que, hay que decirlo, a veces los papás también no es un punto fácil porque yo cuando quise lanzar mi primer show teníamos que invertir dinero y hacer cosas y gastar nuestro tiempo en sacar permisos, alquilar teatro y preparar obviamente el show. Mis papás personalmente no me apoyaron y me dijeron, no, no hagas eso, vas a perder tiempo, mejor ya dedícate a estudiar. Yo para eso estaba en segundo año de medicina. O sea, no debes estar en esas cosas. Y yo les dije, ¿saben qué? No, yo simplemente lo quiero hacer, lanzarme y hacerlo. Pero le metí tanto gusto, tanta gana, que obviamente que, aunque mi primer show no tiene la calidad que ha tenido los consecuentes, fue un show, podría decirse, más o menos, se vio que había un trabajo de verdad y que había amor en lo que estábamos haciendo, que había pasión, que había gusto. Y mis papás fueron los primeros a felicitarnos y desde ahí en adelante apoyarnos. Entonces yo creo que te toca luchar dando el ejemplo de que lo que estás haciendo lo haces bien, lo haces de lo mejor, la mejor manera que puedes, y no que estás ahí por cualquier cosa, por pasar el tiempo también. A veces en el mundo del arte las personas persiguen el arte, pero viendo otros fines. Quieren dinero, quieren fama, quieren chicas, si son caballeros, no, yo qué sé. Entonces, eso de ahí también no está bien. Si quieres practicar un arte, tienes que hacerlo por el arte que quieres compartir con el resto y no por otro objetivo. Porque así a la final, si haces el arte que te gusta, pero no consigues el objetivo, terminas odiando lo que empezaste a hacer. Creo que por ahí más o menos irían unos obstáculos que tuvieron que romperse al principio de todo esto cuando empecé en la magia, y creo que son extrapolables a veces a cosas que nos pueden suceder en el mundo artístico, en el mundo profesional también. Gracias. 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 Gracias.